hola qué tal bienvenido a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo habilitar el botón de cerrar sesión en Fedora 20 para hacer esto este vamos a abrir la terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando gsettings set org.genome.shell always-show-log-out true con este comando le estamos diciendo que el botón de cerrar sesión se muestre siempre el valor true se puede cambiar al valor falso, false y con esto pues no se mostraría el botón por ejemplo ahorita yo lo tengo habilitado le voy a cambiar al valor falso y voy al menú superior de mi pantalla y como pueden observar no aparece el botón de cerrar sesión ahora lo voy a habilitar de nuevo cambio el valor de false a true y ya se muestra el botón de cerrar sesión y ya puedo cerrar sesión desde este menú esto es todo en este vídeo espero que les sirva también les comento que tengo el vídeo de cómo instalar Fedora 20 que en realidad lo hice para Fedora 19 pero es el mismo procedimiento esto es todo hasta la próxima